Nos encontramos ante el cuarto desafío del señor Puzzle, y su dibujo nos muestra una bola de cristal brillante junto a un monito de cabeza verde, ¿dónde he visto esto? Creo que sé exactamente dónde debemos de ir, pero primero tendremos que ir con Jorge Juguatero debido a que él nos va a vender un elemento que va a ser necesario para completar este desafío, así que vamos a bajar por este lado y nos vamos a dirigir hacia la juguetería. En la juguetería vamos a comprar lo siguiente, la bola de discoteca, y ahora nos vamos a dirigir hacia el siguiente minijuego, que vendría siendo Green Runners. En el minijuego de Green Runners tendremos que ir hacia donde se encuentra el público animando a todos los jugadores que se encuentran dentro del minijuego. Justo aquí en la última fila de las gradas en donde se encuentra la flecha verde y amarilla, tendremos que subir por estas escaleras e ir hasta el tercer piso, o mejor dicho el último piso de las gradas. Cuando ya nos encontremos por aquí, simplemente vamos a entrar por este pasillo y vamos a buscar a un espectador con unas gafas, o mejor dicho con una cara un poco especial, que vendría siendo ese que se encuentra aquí arriba. A este de aquí le vamos a poner el disco de la discoteca, y como pueden ver hemos completado el cuarto desafío del puzzle de la cueva. Solo tres desafíos más y podremos tener acceso a esa capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina